Desde los años noventos, el modelo Fujimori ha permitido que el Estado abandone la protección del medio ambiente, de los pueblos originarios, que no ejerza el control y la defensa ante cualquier tipo de inversión que está corrompiendo a la gente, que está contaminando y que está matando. Hay compromiso del Estado y este modelo Fujimori instalado en los noventa es lo que pone cadenas tanto a los gestores como a la misma gente para hacer defender esos derechos. Nosotros por eso promovemos y vamos a promover la inversión y bienvenida a la minería, por supuesto, y bienvenida a todo tipo de inversión que respete el medio ambiente y que respete sobre todo la vida. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que estamos buscando.